...que organiza la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de WADER. Estamos en comunicación con Ana Larrategui, ella es profesora de Educación Física y profesora de WADER. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Walter Zurdo, Alejandro Drescher, la saludan desde Diario 6. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la comunicación. La verdad que es muy importante, como decías vos, hacer ejercicio tan temprano, qué bueno. Tal cual, por ahí inyectarse un poquito de movimiento. Por supuesto, primero despertarse, después sí, hacer algo de ejercicio. Digo, se viene esta maratón universitaria ya clásica, que la gente, bueno, a ver, la WADER siempre está en consonancia con todas estas actividades, casi es un motor de vida de alguna manera, y esto evidentemente hace a las claras que así lo realiza. Esta maratón que tiene distintos segmentos también. Y bueno, un poco para que nos comente cómo va a ser esto. Sí, esta es la cuarta edición de la maratón que se llama Micaela García, que a partir del año pasado decidimos ponerle el nombre de Mica, para también un poco traer este trabajo que viene haciendo la universidad con respecto a la perspectiva de género y diversidades, trasladado a un nombre de algo tan importante que es este evento de la maratón. Este maratón se realizó, o sea, años anteriores se venía realizando y por motivos diferentes se dejó de hacer y a partir del 2022 volvimos con la organización, que es una organización que sale del profesorado de Educación Física, de acá de la sede de Gualeguay, pero que nosotros dependemos de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, que es un espacio para nosotros que nos permite crecer y poder llegar a toda la provincia del territorio. Bueno, también consultarles, digo, las inscripciones están abiertas, hay distintos tramos, decía, la de 5 kilómetros recreativa, después la competitiva de 5 kilómetros y luego, por supuesto, para la gente que se anima un poquito más, 10 kilómetros. Sí, la idea es que sea también participativa hacia toda la comunidad, por eso estos 5 kilómetros recreativos, para que nos puedan acompañar, estos 5 kilómetros lo que tienen de costo de inscripción es un alimento no perecedero, que luego vamos a llevar a diferentes lugares de Gualeguay, como ya hicimos el año pasado. Después están los 5 competitivos y los 10K competitivos también. La idea es que todos y todas podamos participar de la maratón, más allá del premio, digo, del ganar o de salir primero o segundo, de entender que corremos como sociedad en nombre de Micaela, corremos como sociedad en nombre de la actividad física, del deporte, y poder revalorizar también todo lo que la actividad física nos da, ¿no? Bien, profe, sabemos de qué, Walter la saluda, ¿cómo le va? Buen día. Sabemos que Gualeguay tiene muy buenos fondistas también, chicos que están estudiando. La pregunta es, ¿salen desde el instituto cuál es el recorrido? Y bueno, seguramente los chicos que están estudiando, chicas y chicos que están estudiando, deben estar cada uno con su puesto, en cada sector, en cada lugar para colaborar, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos acá dentro de la facultad varias cátedras y equipos conformados para realizar esta maratón. Se sale desde el complejo educativo, sale la sala de Berizo, que es en este momento donde me encuentro yo, y se hace todo un recorrido por la ciudad, por el parque, por la costanera, en diferentes terrenos, y volvemos, el regreso también es acá en el complejo. En cada codo y en cada curva van a estar estudiantes que van a estar dando agua y dando indicaciones también por dónde tienen que tomar los corredores o quienes participen caminando de la recreativa. Además de eso, todo el cuerpo de docentes y quienes estamos en la organización de la maratón, estamos también abocados a que esta maratón pueda realizarse primero en el horario correspondiente, porque eso es muy importante, si necesitamos un horario que salga en ese horario, que todo se dé de la mejor manera, y también para el regreso, que la premiación pueda ser lo más amena posible y armónica y que todo se dé. Esto también, nosotros contamos con un sistema, que es el sistema Francolini, donde se le coloca un chip a cada corredor, que eso tiene sensores, un sistema informático que va captando el regreso de cada uno de ellos. Es bueno, digo, por así, porque también, digo, a ver, todas las áreas se van involucrando de la universidad, no solamente por ahí la parte de física, que es la más importante para esta actividad, pero digo, todas las áreas se van involucrando, con esto que usted me contaba, ¿no? Este chip que se va, bueno, todas las facultades por allí se van involucrando. Es decir, esto va a ser el sábado 4 de noviembre y a qué hora se empiezan a alargar las distintas competencias. Esto es el sábado 4 de noviembre, la competencia alarga las 15 horas para todos, o sea, todos salen en simultáneo. Queremos decir que, bueno, que nosotros también, aparte de que la organización sale del profesorado, la cooperadora de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, es quien está en este momento gestionando las remeras, las remeras para vender parte de la Maratón, que tienen el logo de la Maratón, tienen los auspiciantes, que si vos me permitís los puedo nombrar rapidito, Servicios Ganaderos, Lubricom, Canal 2, Mercado Charrúa, Cosmética Urbana, Gráfica Igma, Los Tres Palos, Distribuidora Toti, Milo Paladar Negro y el Instituto de Inglés London. Y después, obviamente, que la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos nos acompaña, como nos acompaña en todos los eventos que realizamos, porque nosotros también desde acá realizamos el encuentro de deporte para personas con discapacidad, acá en el Centro de Educación Física, realizado también por la facultad. Y también nos acompaña la Secretaría de Turismo y Cultura de Deportes y la Municipalidad, con el recorrido, el corte de calles, con también algunas gestiones que son necesarias para que este maratón se lleve a cabo. Creemos importante el trabajo mancomunado de las diferentes áreas y creemos importante también el apoyo de la facultad en su figura, bueno, desde el decano Níbal Sattler, como toda la comunidad de la facultad, para que esto se pueda realizar. Bueno, profe, invitarlos a todos a que se sumen, más allá de que todavía faltan algunos, un par de meses, pero bueno, se pasa volando, ya estamos en septiembre y septiembre va rapidísimo. Pero sobre todo para la preparación, sabemos de que hay mucha gente de localidades vecinas, de, me animo a decir, de Galarza o de otras localidades también, ex estudiantes que por ahí quieren que se dedican a esta actividad, por supuesto, y que quieran sumarse, porque más allá de la competencia es el motivo por el cual se reúnen para recordar también un poco a esta joven, ¿no? Sería lindo que también de las otras facultades, ¿no? Los profesores, por allí también los, no solamente los directivos, digo, máximos de la universidad, sino también, digo, secretarias, todo esto, se entienda este motivo, digo, porque sabemos que la UADER tienen, bueno, aquí en la ciudad de Crespo también, digo, por allí tiene sede, que se movilice la UADER en su totalidad, sería muy lindo, para decirle al decano esto, ¿no? Totalmente, acá la idea es llamar a todos y a todas y que se comprometan a este movimiento que más allá, como dije hoy, de lo competitivo y del ganar, para nosotros tiene un significado muy particular. Creemos también que es necesario, por ahí decir siempre que nosotros, más allá del premio, ¿no? Esto lo hacemos porque creemos en la oportunidad que da la actividad física, no solamente para la salud, sino también para incorporarse socialmente en un grupo, para poder estar en bienestar, no solamente con la salud, también sino con la salud mental, la actividad física hace muchos aportes a la salud mental y es importante lo que decís, del empezar a entrenar y el empezar a hacer cosas, no solamente por la maratón, sino también la importancia de la actividad física diaria y, bueno, a la hora que sea, ustedes arrancaron temprano, ya casi corriendo conmigo a las siete y media de la mañana, pero en el horario que sea y que les quede bien poder hacer actividad física es muy importante. Perfecto. Muy bien, bueno, profe, muchísimas gracias, seguramente más adelante vamos a estar hablando, esto fue como una especie de adelanto, podríamos decir, ¿no? La previa. Para invitar a todos. La previa, Iriam. La previa, exactamente. Bueno, los invito a que se vengan a Guoleguay, Guoleguay, la capital de la cultura, de la ciudad de la cordialidad, que es un paso de todos, así que Guoleguay, los recibe y que vengan con alguna cámara y que puedan filmar el recorrido y puedan venir a la sede también, les queda cerquita al Crespo de acá, así que están más que invitados. Conozco el lugar porque pasé, profe, por ahí, los estudios, bueno, el querido y recordado Tapón Fernández como reglamento de atletismo también tuve en esos lugares, así que, bueno, me pone muy contento de que se sigan realizando todas esas cosas, así que, bueno, le mando un gran abrazo y a toda la institución también. Es colega suya casi. Y están, sí, 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 ahí estamos. Walter ha estudiado para ser profesor de Educación Física, por eso digo. Muy bien, muy bien. Esta es una carrera muy linda y, bueno, y este año implementamos un plan nuevo, así que también estamos en un cambio de paradigma también, porque la Educación Física ha cambiado muchísimos años anteriores, así que es un desafío enorme. Muy bien. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, nos esperamos el 4 de noviembre. 4 de noviembre, muy bien. Bueno, Alejandro, póngase las zapatillas ahí a caminar. Yo hago la recreativa. La recreativa tranquila. Gracias, la competitiva.